¡Oh Dios mío! ¿Qué ha pasado? ¡Qué me agarró! De SIL al margen de la ley De los peores ¡Shane! ¡Shane! ¡Pudyos! ¡Shane! ¡Shane! ¡Pudyos! ¡Shane! ¡Tira el arma! ¡No es el miedo! ¡No es el miedo! ¡No importa el cómo es el arma! ¡Para su lado! ¡Todo le da igual! ¡Todo le da igual! Es hora de irte Esta es mi casa Si no trae una orden Está violando la ley ¿Una de estas leyes? ¡Ve! ¡Ve! ¿Sigues queriendo ganarte? ¡No tengo por qué irte! ¡No te vas a largar! ¡No te vas a largar! ¡No te vas a largar! ¡Déjalo ya! ¡¿Qué lo oíste va a decir?! ¡Filo! ¡Cantilados! ¡Venga, Vic! ¡Está bien! ¡Talquilo! ¡Está bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!